Con el objetivo de analizar el comercio, la competencia y la inversión a fin de promover la integración paraguaya a nivel internacional, el Banco Mundial realizó la presentación de un informe sobre dichas políticas. El ministro de Industria y Comercio resaltó el trabajo que vienen realizando los diferentes actores para impulsar el crecimiento económico y comercial. Quiero resaltar que todo lo que hemos logrado lo hicimos nosotros los paraguayos desarrollando un modelo económico propio. Con nuestra gente, con nuestras mujeres, nuestros varones y con la alianza de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Fondo Monetario, que nos ha ayudado en este camino. Un modelo de desarrollo económico propio. Señora representante, algunos de los desafíos mencionados en el informe, ya los estamos acometiendo nosotros con nuestras propias ideas y fuerzas a llevar a cambiar. En algunos puntos, inclusive, estamos muy adelantados. En este momento se está iniciando en el Paraguay la mayor inversión privada en toda la historia desde la fundación de la República. Una inversión que alcanza casi los 4 mil millones de dólares. De los cuales el 70% es capital nacional. 70. Y al mismo tiempo, estamos en un proceso muy agresivo de atracción de las inversiones extranjeras directas. Por todo lo que he relatado que ofrece nuestra economía, por esta base firme y fuerte que tiene la economía paraguaya para ser confiable. Somos la economía, una de las cinco economías de toda Latinoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Cinco, solamente. Cinco países solamente lograron crecer en inversión extranjera directa en tiempos de pandemia. Cinco. Uno de los cinco de Paraguay. Eso no es casualidad. Estamos acometiendo con rigor y con fuerza y con agresividad la atracción de inversiones extranjeras directas, basadas rigurosamente en nuestras condiciones macroeconómicas, financieras, políticas, monetarias. En nuestro desempeño económico. Por eso es que en pocos años de cuarenta y pico de industrias maquiladoras, pasamos a casi 250 ahora. Todas inversiones extranjeras directas. Por eso es que ahora nuestros productos manufacturados igualan a la exportación de los productos como la carne. Y por eso el 55% en este momento de la exportación del Paraguay lo constituyen productos manufacturados y de la agroindustria. ¿Tenemos desafíos? Claro que sí. ¿Tenemos barreras que nuevamente derribar? Claro que sí. ¿Tenemos ríos que atravesar? Claro que sí. ¿Tenemos reformas que seguir haciendo? Claro que sí. Pero quise poner en perspectiva, porque hay que tener referencias, quise poner en perspectiva todo para que se pueda valorar las condiciones actuales que tiene el país. Nosotros no venimos de un pasado desarrollado, en donde había riqueza. No venimos de un pasado en que éramos granero del mundo. No veníamos de un pasado en que no veníamos de un pasado en que acumulamos tesoros. Venimos de un pasado difícil. Y estamos en este momento en una situación como muy pocos países en la región. que ojalá cambie. Siempre cito a un hombre a quien valoro mucho, al expresidente de los Estados Unidos, al presidente Kennedy. Que lo dijo en otro contexto, pero yo creo que siempre es válida esa afirmación. En el vecindario todos tenemos que ser prósperos. Tenemos que ser prósperos paraguayos, argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos. Todos tenemos que ser prósperos. Cuando alguien sufre en el vecindario, finalmente sufrimos todos. Si todos somos prósperos, se produce una sinergia natural que hace que haya más prosperidad. Paraguay quiere ser un elemento positivo. Y creo que, atravesando esos ríos que nos faltan, derribando las barreras, las murallas que tenemos que derribar, profundizando las reformas, reformando algunas leyes, siguiendo con este rigor, vamos a alcanzar nuestro objetivo. Y creo que este informe tiene ese objetivo. El informe realizado resalta que Paraguay tiene mucho que ganar si se integra más a la economía global. Un crecimiento sostenido que dependerá de la capacidad de las empresas para integrar con fuerza a los mercados de exportación.